Kilómetro Cero presenta a su móvil Móvil Uno Agustín Ojeda, buen día Chicos, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Perfecto, ¿vos? Muy bien, por suerte acá recorriendo ya las calles de San Rafael, como todos los días En este caso nos encontramos en Bayofet 892, más precisamente en ASAT Chevrolet Porque ahora este fin de semana van a tener la presentación de una nueva spin Spin Chevrolet Y tiene una particularidad esta presentación porque no solamente va a durar un evento Como generalmente sabe durar la presentación de un spin o de cualquier automóvil Sino que también van a, esta particularidad que tiene esta presentación es que va a durar tres días Para que nadie se la pierda, para que puedan venir todos a ver de qué se trata la nueva spin Nosotros estamos con Gustavo en este momento, es supervisor de ventas, ¿verdad Gustavo? Bueno Gustavo, contanos un poquito qué es lo que va a estar pasando el próximo semana Sí, vamos a tener un evento Primero que nada me queda saludar a toda la gente de San Rafael, de San Gabriel y Malargue Vamos a estar trabajando el día jueves y viernes de esta semana O sea jueves 4, viernes 5 y sábado 6 Con un evento bastante importante que es la presentación de la nueva spin Es el lanzamiento de la nueva spin totalmente modificada en su diseño Tiene mucha más tecnología incorporada Tiene una optimización en lo que es la caja Bueno, viene con comunicaciones bastante importantes Y bueno, invitamos a todas las personas que quieran conocer acerca de este vehículo Que quieran cambiar su sado A que concurran el día jueves, viernes y sábado Acá en nuestro concesionario Ubicado en Avenida Ochofet y Sarmiento Que se van a encontrar No solamente con este nuevo vehículo Sino que también van a encontrar un importante descuento precio lanzamiento Cuando hablamos de precio lanzamiento Decimos que el vehículo va a tener un descuento bastante significativo De lo que va a valer generalmente en cualquier época del año Van a encontrar cuotas muy económicas En base al presupuesto que pueda manejar cualquier cliente Porque vamos a ir armando una cuota cómoda Que lo puedan manejar Y también vamos a tener bonificaciones en patentamiento Vamos a tener regalos, sorpresas Para todas aquellas personas que suscriban a una spin Y también, bueno, tenemos Test Drive a disposición Para aquel que quiera conocer, digamos Acerca de cómo funciona este vehículo Cómo se comporta en lo que es la calle, en la ruta Y bueno, más que nada acercar la invitación Vamos a estar trabajando Reitero, el día jueves, viernes y sábado De esta semana O sea, jueves 4, viernes 5 y sábado 6 Horario de comercio Que implica de 8.30 a 12.30 Y de 16.30 a 20.30 El sábado abrimos nuestras puertas Desde las 9 de la mañana a las 13 horas Así que bueno, están todos invitados Todo el público que quiera concurrir No solamente van a encontrar la spin Importante descuento Una muy buena financiación accesible Para todo el mundo Sino que también, bueno Tenemos algunas cositas ricas Como para que puedan deleitar Como algunos cafés, gaseosas Y algunas delicateses Se van a encontrar estos días, ¿sí? Buenísimo Aquellos que ya están decididos Nos están escuchando ahora Y dicen, yo en estos días Voy a ir a visitarlos Para tener una spin Una conocerla Y obviamente adquirirla ¿Qué tiene que traer? ¿Tiene que traer algo en particular? Bueno, solamente Pueden concurrir con su vehículo En el caso de que tengan un usado Para, bueno, chequearlos Una técnica también Porque justamente es el vehículo Que van a entregar Para poder, digamos Retirar la nueva spin Y así también, bueno El DNI Bueno, las cosas esenciales nada más Ya, como te decía El trámite es bastante sencillo En principio Así que, bueno Invitamos a todos a que concurran Que se asesoren Que no dejen de conocer La propuesta que tenemos Porque es bastante tentadora Muy accesible para todo el mundo Muchas veces la gente Ve la magnitud De lo que es el vehículo De nuestras unidades Y dice, no, no voy a llegar No voy a llegar Y bueno Hoy en día tenemos Una propuesta armada Para cada cliente Armamos una cuota Acorde al presupuesto De cada persona Así que, bueno Va a estar bastante accesible Precio de lanzamiento Reitero Van a encontrar Un importante descuento En su valor Las cuotas Las cuotas son Muy económicas Así que, bueno Que no dejen de venir Que no dejen de consultar Porque es totalmente Sin compromiso Que se acerquen el día Jueves, viernes Y sábado Horario de comercio Acá en Amsat Avenida Bayofet Y Sarmiento Perfecto Muchas gracias Gustavo Ahí estaba Gustavo Entonces invitándonos El próximo fin de semana Ahora a partir del jueves Viernes y sábado Acá en Amsat Avenida Bayofet 892 Para todos aquellos Que quieran conocer La nueva spin Gracias Agustín Un abrazo para vos Para Gustavo Y para la gente de Amsat Hasta luego Un abrazo